saludos mi gente roberto salmiento les mando un saludo desde charlo la ciudad reina que espero que estén todos bien todos saludables con todo esto de la pandemia espero son mis deseos que todo esté bien con ustedes gracias por estar aquí gracias por seguir el canal gracias por darle un like al vídeo gracias por comentar los que comentan y estamos creciendo poco a poco solo no podemos los necesitamos a ustedes mi gente como es novedad no perdón como es costumbre después de la jornada 10 empiezan los rumores que se va a ir fulano se va a ir mengano ahora es cuando empiezan a brillar las vacas sagradas los jugadores que no rinden los jugadores que no les importa o no les importa tanto como a nosotros nos gustaría si estoy hablando de la chofis lópez la chofis lópez ya es costumbre que las últimas jornadas de cada torneo empieza a brillar el pasado torneo no porque se suspendió por la pandemia pero el antepasado si no se vio toda la temporada pero se vio los últimos cuatro partidos brilló metió gol jugó bien así ha pasado ya es costumbre ayer mete un golazo de media cancha espectacular la verdad un primo gol de primer nivel de hecho no cuestionó el talento que tiene no lo cuestionó el tipo izquierdas a la izquierda muy buena juega todo lo que ustedes quieran pero ya ha llegado al límite que no se le cree hay muchos que dicen que es un jugadorazo pero un jugadorazo desde cuando no recuerdo un partido que haya dado la chofis que nos haya dejado con la boca abierta claro en su en su en su debut y todo lo que pasó en la primera temporada que después de eso qué ha pasado con la chofis yo me pregunto en su momento jj masías salió para que se foguear en otro lado fierro para que se foguear en otro varios jugadores man chivas los mandó a otros equipos para que se foguearán para que agarraran carnita como dicen y pudieran jugar más allá y luego regresar a chivas bien porque con la chofis lópez no me parece que yo iba a tener creo que 24 25 años y no ha salido de chivas porque no le acaban de firmar un contrato creo que la temporada pasada y por qué porque no dicen vamos a mandar a querétaro vamos a ver qué es lo que pasa ya oa ciudad juárez oa otro equipo que se fogue y que pueda apreciar en donde en verdad está en verdad está jugando que está jugando en el equipo más grande de méxico es en chivas mucha gente adora el chufa la chofis yo quisiera verlo jugar y que brille yo quisiera que cuando acabe una temporada se presente la pretemporada del próximo torneo y venga delgado que se vea que se está cuidando pero es repetitivo siempre no se ve las oportunidades no se ve cuando le dan las oportunidades no brilla siempre lo mismo con cardoso con tomás boy con ten y con busetis ustedes creen que es novedad ustedes creen que nada más yo me lo estoy inventando que ya se le está acabando la paciencia a todos con la bendita chofis a lo mejor estoy exagerando déjenme su comentario pero no es casualidad que con todos los técnicos no haya brillado no haya jugado para mí señores algo hay y yo creo si yo fuera dueño vamos a soñar si yo fuera dueño de chivas o busetis o pelais yo le diría a la chofis vete por seis meses y vemos qué es lo que pasa a ver si ya te van a solapar a ver si ya te van a te vas a sentir una estrellita mi gente esperemos que ahorita en los últimos tres cuatro partidos la chofis brille por lo menos que se vea algo que brille que meta goles y que pueda ser una liguilla buena lo necesitamos se necesitan todos que puedan jugar bien y la chofis aunque sea de cambio 10 minutos 15 minutos que se vea el talento que tiene no estoy cuestionando el talento porque mucha gente dice que no que no 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 el tipo tiene talento pero también tiene otros talentos mi gente ese es mi comentario por favor denme un like comenten debe no me gusta comenten qué es lo que piensan con la chofis debería irse la chofis o deberían darle otra oportunidad porque pareciera que se va a quedar busetis se va a sentir va a venir otro técnico y el único que no se va es la chofis lópez mi gente opinen roberto cemento le mando un saludo desde charlo la ciudad reina que el señor me los re bendiga vámonos